Hola, les voy a contar un relato que sucedió hace más de 10 años. En ese entonces estaba yo embarazada y tenía una hija de 5 años. Fuimos a una tienda de bromas. Eran más bromas así como para adolescentes y adultos. Mi hija vio una rata, era blanca, le gustó mucho. La compramos y prácticamente se encariñó de ella de inmediato. Íbamos rumbo a la casa y yo veía que en el camión en el que íbamos volteaban a verla como si fuera muy raro ver a una niña con una rata de juguete. Porque para nosotros era de juguete, pero pues se veía muy rara la rata. Pasa un señor y le dice, oye, ¿no te da miedo tu mascota? Y ella sonrió y le dijo que no. Yo pensé que el señor le había dicho de broma referente a la mascota, pero pues pensándolo bien, yo creo todos pensaban lo mismo, que si era real. Nosotros no la veíamos real porque sabíamos que era de broma. Pasaron los días y ella se encariñó mucho, pero exageradamente hasta el punto de que ella dormía con la rata. Si comía, la rata estaba a un lado de ella. Si llegaba a perder la rata, ella lloraba. Y teniendo muchos juguetes, era el único juguete que le gustaba y el único juguete que quería. Y era ya una obsesión esa rata. Llegué a pensar en deshacerme de ella porque no me gustaba lo apegada que estaba a esa rata. Lo cual me sorprendió mucho porque ella no salía al patio en ese entonces. Era el mes de noviembre y nosotros vivimos en Nueva York. Hace mucho frío y ella solo tenía cinco años. Yo no la dejaba salir afuera y menos sola. Entonces, ¿cómo fue a parar la rata afuera? Bueno, pues pasaron los días. Yo salí del hospital y en una ocasión yo tenía que ir al doctor, pero yo tuve gemelos. Yo no podía cargar con los dos bebés y con la niña y mi esposo estaba trabajando. Entonces, le pedí de favor a una amiga que me ayudara para poder yo con los bebés. Y fuimos, pero ella siempre me hablaba mal de la rata. Me decía que estaba mal que yo dejara que la niña jugara con esa rata, que esa rata le daba miedo, que esa rata se veía fea, que no era normal que a ella le gustara una rata con tanta obsesión. Y de repente eso a mí me enojaba porque yo decía, pero es una inocente rata, ¿qué le puede hacer? A ella le gusta. O sea, va a llegar un tiempo en el que ella misma va a dejar de querer ese juguete. Bueno, pues, un domingo estaba yo muy cansada y me acosté a dormir. Era más o menos como las tres de la tarde. Llega mi hija y me dice, mamá, dice Ratis que te levantes. Y medio me despierto y le digo, dile a Ratis que se acuesta aquí conmigo, yo estoy muy cansada. Entonces me pone la rata en mi panza y yo la tapo con una cobija y sigo durmiendo. Pero al poco rato llega mi esposo y me levanto y mi hija empieza a buscar a la rata y ya no está la rata. Y le dije que buscara bien ahí entre las cobijas y no, nunca encontró la rata. El resto del día me la pasé buscando la rata porque no podía creer que no estuviera en el cuarto, siendo que solo mi hija y yo estábamos en el cuarto y ella me había dejado la rata en la cama. Al siguiente día yo tenía cita para ir al hospital a las seis de la mañana que ya iban a las bebés. Yo me fui con el sentimiento de que ella iba a estar triste porque no iba yo a estar con ella unos días y además de que no iba a tener a la rata. Llega el martes, van a visitarme al hospital mi esposo y ella y ya llega con la rata en la mano y le digo, ¿dónde estaba la rata? Y me dice, estaba en el patio, lo cual me sorprendió mucho. Ya estábamos en el hospital, me tocó pasar a la consulta y mi amiga se queda con uno de los gemelos y con mi hija esperando en la sala de espera. Cuando yo salgo de la consulta, me dice mi hija, mamá, no encuentro a ratis, yo la tenía aquí. Y le digo, ahorita aparece, ahorita la vamos a buscar. La buscamos, saqué todo lo que traía en la pañalera, busqué en las sillas de los niños, en las chamarras y no había nada. Entonces, pues mi hija se vino a la casa llorando, pues ya no apareció. Yo dije, pues ya se perdió por allá porque busqué todo lo que llevábamos, busqué y no la encontré. Entonces, como a los tres días, de repente veo que mi hija ya traía la rata, pero ella nunca me dijo, mamá, mira, ya apareció o ya está aquí. Simplemente ya la traía en la mano y le digo, ¿dónde estaba la rata? Dice, en mi cama. Pues se me hizo así como que la piel de gallina, porque cómo apareció, no sé, era como comprobar que cada vez que se perdía, aparecía. Y no le encontrábamos alguna explicación. Después viene mi amiga y ve la rata y me dice, ay, dice, ya le compraste otra. Y le dije, no, es la misma. Entonces, ella se sorprendió y yo lo noté en su cara. Me dice, por favor, te lo pido de todo corazón, deshazte de esa rata, dice. Eso no es bueno. Y se fue. Y me quedé con el pendiente de que tal vez ella sí la tiró a la basura y no me quiso decir. Eso me dio todavía más miedo. Entonces agarré la rata y la eché a una bolsa, la amarré y la eché al bote de la basura. Nunca me armé de valor de preguntarle a ella si la rata la había tirado ella a la basura. Mi hija lloraba porque no encontraba la rata otra vez, pero en esta ocasión sí yo la tiré a la basura. Entonces mi esposo la llevó otra vez a la tienda de bromas y le compró otra rata. Pero resulta que con esa rata no era nada igual. Era la misma marca, en la misma tienda, pero tenía algo diferente. No era igual. No se sentía esa sensación que sentía ella con la otra rata. Mi primera impresión es que pudo haber sido peor y que esto fue manejado de una manera muy inteligente. Fíjate que los objetos malditos siempre están asociados con tragedias, que es la forma en que se da la cuenta la gente que oye Snow. Ya van varias, ¿verdad? Y los objetos malditos pueden ser las cosas más chistosas que te puedas imaginar o las cosas que menos puedes creer. Puede ser desde un anillo, puede ser un juguete, puede ser un calendario. Es simplemente algo que la gente con el tiempo se da cuenta que está siendo asociado con una situación desfavorable en su vida y donde este objeto es constante, es frecuente y se siente además la energía que está contribuyendo a eso. Bueno, pienso que en este caso esto pudo haber sido peor. De hecho, estaba teniendo miedo al escuchar la historia que hubiera afectado el embarazo, que hubiera pasado. O sea, estaba esperando como una tragedia aquí y me dio mucho gusto saber la manera tan inteligente en que se deshicieron de este objeto, que fue regresarlo y agarrarlo nuevo. ¿Cómo es que terminó embrujado un objeto nuevo? Porque es fácil explicar cuando algo te ha pertenecido. ¿Verdad? Cuando es, cuando, y lo compras en una tienda de usados, pues es algo que le tenías estima. Pero algo que está recién salido de la fábrica, pues no necesariamente nuevo porque estaba en una tienda. En una tienda de bromas, algo así dijo, parece ser una tienda. Sí, 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 de bromas. Algunas de esas tiendas no tienen, los objetos no se mueven tan rápidos como en un Walmart o como en otras tiendas. Entonces la gente tiene oportunidad de agarrarlos, tocarlos, verlos, si me gusta, no me gusta, me gustaría este jugueto, ¿no? Regresar, volver a tomar el objeto y decir, ¿me lo llevo, no me lo llevo, etcétera? O sea, es la única forma yo que puedo entender, porque era un objeto nuevo. Bueno, eso es lo que entiendo. Sí, 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 fue nuevo. Y la única forma que yo puedo entender de esto es que o alguien que estuvo jugando con ese jugueto, alguien que lo agarró, que lo deseaba, que lo quería, lo impregnó de algo, o dos, estaba en un lugar que era un lugar malo y se impregnó de esa energía también. Sí, fíjate que yo siento eso, que no sabemos a qué se dedicaban los dueños de la tienda, algo así. No sabemos si se hacían rituales y se impregnan a veces las cosas. De hecho, Alex Cross hace una pregunta. ¿Se puede adquirir un objeto maldito en un bazar? ¿Tú crees que se pueda? A lo mejor algo usado sí, pero algo nuevo no lo sé. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Este es un claro caso. Puede ser nuevo, puede ser usado, puede ser viejo. Y la forma en que te das cuenta es cuando empieza a asociarse este objeto con ciertas tragedias, cuando te da mala energía, cuando la gente, fíjate, como es clásico, típico, la gente dice, no me gusta ese objeto, no me gusta, no sé qué me da. Cuando dos o tres personas te están diciendo de eso, hazles caso, es que están emanando algo o están de alguna manera ensuciando tu entorno personal.